Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y hoy les presento este rico molcajete de salsa con nopales. Vamos a empezar asando unos jitomates, aquí es la cantidad que ustedes gusten. Mi molcajete es pequeño, entonces voy a utilizar solamente estos 4 jitomates y el picor también es a su gusto. Utilizaré también nopales, los cuales también voy a poner a asar junto con los demás ingredientes. Los vamos a dejar aquí hasta que se hacen, hasta que cambie el color, aquí ya cambió el color el nopal hasta un verde oscuro. Y los chiles también van empezando a asarse o a tatemarse como mucha gente también lo conoce, hasta que estén todos así de esta forma. También así estará el jitomate. Los vamos a dejar aquí para que se puedan asar perfectamente. Aquí ya están estos 2 nopales, entonces los voy a quitar y voy a poner los otros 2 que ya tengo. Simplemente los voy a utilizar para reserva. No sé cuántos nopales puedan caber dentro de mi molcajete. Mi molcajete es pequeño, por eso ocupo esta cantidad. Le agregamos también sal a los nopales para que vayan agarrando saborcito. Aquí utilicé esta cebolla que es para otro guiso, pero mientras tanto la dejé aquí. Y vamos a dejar a que se acaben de tatemar para que los podamos retirar de aquí de la lumbre. El color negro que están tomando, ese no se lo vayan a quitar, ese se lo dejan, puesto que ese es el que les da muchísimo sabor a nuestras preparaciones. Ya estuvieron aquí los chiles porque también empiezan a inflarse y explotan. Vamos a poner en una tabla los nopales y los vamos a picar de un tamaño mediano. No los vamos a hacer muy grandes ni tan chicos. Y los vamos a picar de esta manera y vamos a picar. Yo aquí estoy picando dos. Como les comento, por el molcajete que es muy pequeño. Ya que los tenga, los voy a dejar aquí reservados. Ahora en el molcajete voy a empezar a hacer la salsa. Aquí yo hace bastantes chiles, dependiendo el sabor, pero a la hora que empecé a martajar un chile, empezó a salir lo picocito. Entonces lo que hice fue también agregarle sal de grano. Me gusta mucho utilizar la sal de grano. Y empecé a machacar aquí los chiles. Yo le agregué cuatro chiles porque la verdad sí se sentía que estaba un poquito picoso. Empezaba a sentirse el picor. Entonces, pues así nada más le dejé. Enseguida le fui poniendo los jitomates. Esta preparación en sí no lleva aquí la cebolla ni ajo. Aquí ya estuvo los jitomates. Entonces, le puse los cuatro que había tatemado. Y le voy a vaciar aquí mismo los nopales. Los voy a integrar con la salsa. Y también le voy a picar unas ramitas de cilantro. Aquí son como unas 10 ramitas. Aquí es al gusto de ustedes. Y también le voy a picar un pedazo de una cebolla que yo tenía ya aquí. Y la voy a picar en cuadritos. La vamos a picar finamente. Ya que esté muy bien picadita, la vamos a vaciar aquí al molcajete. Y ya va a estar lista nuestra salsa. La integramos muy bien. Y ahora sí la podemos degustar con lo que nosotros queramos. Queda muy rica, muy sabrosa. Y pues aquí está. Espero que les guste. La preparen y me digan qué tal les pareció. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Adiós. No olviden suscribirse y darle like. Y compartir si es que les gustó el video. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.